El Ministerio Público informó que las investigaciones penales que se le siguen a Leopoldo López por diversas irregularidades continúan vigentes. El ente rector anunció que se encuentra a la espera del fallo por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual declara inejecutable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Leopoldo López y que además dictamina que el exalcalde de Chacao sí goza de sus derechos políticos. El organismo público evaluará esta sentencia y se mantendrá investigando las causas que se le siguen previstas en la ley contra la corrupción.